La lectura para hoy la encontramos en el libro a los filipenses capítulo 1 verso 5 por vuestra comunión en el progreso del evangelio desde el primer día hasta ahora aquí la palabra comunión significa participación comunicación los santos los creyentes de filipos tenían comunión en el evangelio es decir participaban en el progreso del evangelio por medio del ministerio del apóstol pablo esta participación incluía sus contribuciones económicas al apóstol esto lo podemos comprobar en capítulo 4 versículo 10 15 16 donde dice en gran manera me gocé en el señor de que ya al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad y sabéis también vosotros o filipenses que al comienzo del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino sólo vosotros pues aún ante salónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades entonces como vemos comunión es participación lo cual resultó en el progreso del evangelio que tuvieran esta clase de comunión que los guardó de ser individualistas y de pensar de otra manera implica que que eran uno con el apóstol pablo y entre ellos esto les dio la base para experimentar y disfrutar a cristo que es el principal tema abordado en este libro la vida en la cual se experimenta a cristo y se le disfruta es una vida de participar en el progreso del evangelio una vida caracterizada por la predicación del evangelio no una vida individualista sino corporativa es por eso que tenemos la comunión en el progreso del evangelio cuanto más comunión tenemos en el progreso del evangelio más de cristo experimentamos y disfrutamos esto aniquila a nuestro yo y pone fin a nuestra ambición preferencia y elección en este libro pablo usó varias expresiones muy significativas en cuanto al evangelio tales como comunión en el evangelio la defensa y confirmación del evangelio el avance del evangelio y la fe del evangelio cuando pablo predicaba a cristo como evangelio dicha predicación incluía la comunión la defensa la confirmación el avance y la fe en contraste con ello los creyentes judaizantes predicaban a cristo por rivalidad con espíritu divisivo por ambición egoísta envidia y contienda y no contribuían al avance del evangelio el vigilante